Las sierras te vieron nacer Y mientras tus sueños se hacen realidad Siempre te vamos a acompañar Porque alguna vez supo lo que podía cansar La vida ya sabemos, es un partido más Y todos creemos en él Cuando mira al cielo y levanta la mano Vamos de alipo que ganamos Nos pegamos al televisor Sabemos que sos el mejor Admiramos con ganas a un gran poeta Empuñando una raqueta Con la humildad de los grandes Con la alegría que suelen dar Queremos... Buenas tardes a todos Muchas gracias por acompañarnos En este lindo domingo Hoy venimos a homenajear En una esquina emblemática deportiva Como esa villanera Y de Cheri A un excelente joven A un excelente deportista A un deportista serio Sencillo Y humilde Que cada vez que termina Un campeonato O un circuito internacional Siempre Vuelve a Tandil Para estar con su familia Para estar con sus amigos En secundario Y también Para estar por supuesto Con sus amigos De tenis Ciertamente Es uno de los embajadores Deportivos Más importantes De la Argentina Pero también Es el gran Embajador De la ciudad de Tandil Porque Ustedes Ustedes habrán visto Que a través De los cronistas Dedicados A la materia De tenis Ya sea Internacional Nacional O local Nunca hablan De Argentina Sino Ciertamente Hablan De la torre De Tandil Y de Juan Y de nosotros Nosotros El municipio De Tandil Que es de todos Por ese motivo Y por todos Los triunfos Que ha obtenido Hicimos Este mural Que es una pintura Urbana Hecha por Norma Villabona Y a su vez Por profesores Y profesoras De audiovisuales De la municipalidad De Tandil Decirles a ustedes Que por unos segundos Cierren los ojos Y vean Entrar Por el costado Del polideportivo En Avellaneda En el club independiente A un joven No muy gordo Sino flaquito Con una raqueta Posiblemente Más grande Más grande Que él Traída Por sus padres En muchas oportunidades Y por su madre En otras A trabajar En la escuela De tenis Del club independiente Con profesores Durante Mucho tiempo Y con su amigo El profesor Marcelo Gómez Y con Y con constancia Con esfuerzo Con disciplina Comenzó a caminar En circuitos infantiles Después En circuitos juveniles Y a los 20 años Fue a los circuitos internacionales Esto Es muy importante Ya que obtuvo Excelentes Premios Obtuvo El abierto De Estados Unidos Y últimamente Obtuvo La medalla Dorada En los Juegos Olímpicos En Londres En este En este año Nosotros Decimos esto Para agradecerle De todo corazón Y para que Todos los chicos Que pasen Por este mural Vean Que con disciplina Con una meta Con trabajo En muchos tipos De deporte Se puede llegar Como pudo llegar Juan Martín O sea Que Juan Martín Sea un ejemplo Para la juventud De Tandil Eso Es el motivo Fundamental Y el reconocimiento Que me hace La municipalidad De Tandil Decirles Que estamos con él Y que esperamos Que en el 2013 Estemos A esta altura Del año En este Mismo lugar Festejando El número uno Del ranking mundial El número uno De Tandil ¡Emperemos! ¡Emperemos! Que lo hagan acá en la ciudad de Tandil, a uno le llega mucho más al corazón, más adentro y sobre todo poder compartir con mis amigos de toda la vida, con toda la gente de Tandil, que para mí es un gran orgullo poder ir por todo el mundo a jugar al tenis y que no solo se diga de la Argentina, sino que también de Tandil, para mí es un gran orgullo. Muchas más palabras no tengo, ojalá que teniendo tantos chiquitos acá, el día de mañana algunos de ellos puedan estar también al lado mío o en otro lugar de la ciudad, dejando lo mejor posible parado a esta hermosa ciudad, la verdad que lo hago con muchas ganas y voy a tratar de seguir mejorando para la próxima temporada, terminar lo más cerca posible del número uno. Y también hay que agradecer y felicitar al resto de los tenistas de acá de Tandil, que hacen todo muy bien para que toda la ciudad quede bien parada y nada, muchas gracias a todos, que tengan feliz año. Esta es la torre de Tandil, esta es la torre de Tandil, porque alguna vez supo lo que podía alcanzar, la vida ya sabemos, es un partido más y todos creemos en él. Y cuando miro al cielo y levanta la mano, vamos del po' que ganamos, vamos del po' que ganamos, vamos del po' que ganamos, vamos del po' que ganamos. Gracias. 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 Gracias.